Hablar de errores, condoros, pifias, furcios, son esos momentos que pasan en la televisión que muchas veces por estar en vivo y generan controversia, como lo que acaba de ocurrir en la premiación de los BET Awards, BET es Black Entertainment Television, una programación especial para un estilo de música, ocurrió lo siguiente, mira por favor, la chiquilla que vamos a ver en la imagen ganó un concurso para ir y presentar a un ganador a través de votación, ella lo logró, ella es una desconocida, y da por ganador a, mira, no entiende, Chris Brown, pregúntese si está bien, porque en pantalla aparecía otro nombre, pero dice perdón, no, la cagué, dijo, es Rihanna y todo, que A, O, A, esto es vivo, pero ni siquiera fue de tradición de nervios, fue mala pauteada, porque, y aquí le van a encargar el premio Rihanna, pero resulta que el premio de verdad era para Chris Brown, no, un desastre, están pidiendo perdón por todos lados, pero el problema no fue de ella, que efectivamente ella paga el noviciado porque no está acostumbrada a esto, recordemos que llegó ahí a través de un concurso, porque ella tenía un nombre en la tarjeta y en la pantalla que había ahí salía otro, entonces no sabía qué decir, dijo uno, después quiso corregir, se terminó un día más, finalmente la pobre niña lo pasó pésimo, esto acaba de ocurrir, no es el primero, no va a ser el último error en la televisión, por eso nosotros, que no somos perfectos, queremos revisar aquellos errores que nos hacen sacar carcajadas después de un tiempo. El primero de ellos es de Carola Zúñiga, una guapa chica, estupenda, que fue candidata a Miss en alguna oportunidad, y cometió un error siendo candidata a Miss, pero después, cuando ya todos esos recuerdos estaban quedando en el olvido, cometió otro, dio por muerto a Chespirito, mira. Ah, está terrible. También que lamentamos el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, este genial actor mexicano de, como todos conocemos, lo que es el Chavo del Ocho, lamentablemente a los cincuenta años de dar por un problema, es el escritor. ¿Estoy chileno? 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 Bueno, vamos a corroborar de inmediato la información, pero a los cincuenta años y lamentablemente fue un problema hepático, así que igual, súper hot. Era Roberto Gómez Bolaños, efectivamente, escritor chileno, ella se confunde, programa en vivo, con durazo, ¿no? No, porque ¿sabes qué? Pero ahí también hay una... lo que pasa es que la tele es maldita, porque al final tú tienes el costo y el beneficio. Siempre al estar tú en pantalla, te lleváis los méritos, siendo cuando hay un equipo atrás que no pasa nada. Pero cuando te mandáis un error como ese, también el error es tuyo, siendo que a lo mejor a ella le dijeron mal el nombre, o no lo... entonces fue muy a la pasada, porque suele ocurrir cuando está un programa en vivo, te da una noticia muy a la pasada, y si tú no lo agarraste bien, bueno, agarraste el primer nombre que se vino a la memoria, y vas un poquito contextualizando, entonces no necesariamente el error es de ella. Y generalmente cuando hay un error es culpa del que está en el switch, generalmente. Cuando te pasa una vez, filo, pero cuando te vuelve a pasar un error... Pero insisto, la gloria y el error te lo lleváis tú. Vamos al segundo de esta revisión de algunos de los condoros que han ocurrido en la televisión. El segundo le ocurrió a un amigo mío, a Lucho Jara, y yo estaba al lado de él al momento que ocurrió. El profesor Campuzano tenía una sección en el matinal juntos, que hacíamos en Canal 13, y él explicaba el origen de los dichos que en apariencia suenan ordinario, como, por ejemplo, te voy a volar la raja, pero no nos habían indicado que volvíamos al aire, y solo Neto se llevó esta impresión, mire. Cerramos entonces el boletín de noticias y partimos al matinal. Lucho Jara, ¿estás ahí? Te vamos a volar la raja, ¿verdad? Y la zona, y la zona, y la zona, y digo... ¿A mí? ¿Qué hice? ¿Por qué? Y con lo profesional y perfectita, canté como puta ella. Y era porque estábamos repasando cuál era lo... Porque hacíamos como una escuelita. Entonces estábamos haciendo un ensayo, no nos avisaron que se acabó la noticia, mucho peor que estaban los micrófonos abiertos. Seguimos revisando. A continuación, otro condor, y este fue potente, porque involucra a un canal de televisión que en ese momento, su dueño era el aludido. Señoras y señores, esta es Piñera y la banda de los faranduleros, mire. Una gran llena de lujos y ostentaciones llevaban dos de los integrantes de la llamada banda de los faranduleros, que se desechaban en robos farajeros automáticos y que se fueron detenidos hasta madrugada. Compraban ropa de marca, viajaban... Bueno, ropa de barras bien justas con notados delincuentes ya abiertos. Lo mejor es que sí. ¡No! ¡No! La banda especializada en robo. Y una banda terrible. El generador de caracteres... Que viajaba, compraban autos y, bueno... Vamos a revisar, pero antes, le vamos a contar de otra historia. Y yo creo que ahí tenés que ser acusado de la vida. No te cuidas. Lo que he dicho, no, esta es otra banda. No, pasó piola. El noticiario de televisión, el noticiario más visto, la televisión abierta, y su editor, su director de prensa, Patricio Caldichuri, va modificando, como todos los editores y todos los editores de prensa, modifica la pauta vendiendo el rating. En vivo, claro. En vivo, pero es mucho más en vivo y más rápido que el resto de los noticiarios. Y pasó que la editora, Tatiana Mora, que trabajó en este canal, hace un cambio rápido de la pauta, donde va con el tema de los paranduleros y no esta reunión de viñera con los presidentes de los partidos. Entonces, el sistema no fue capaz, el cambio fue demasiado brusco. Si tú no se lo explicabas a todo el mundo... La gente dice, ¿y esto qué? Ahora yo estoy seguro que mucha gente está viendo y nos cachó. Porque lamentablemente en Chile no retenemos mucho lo que ve. Porque de hecho la nota la alcanzaron a sacar. ¿Habrá entrado dentro de esta categoría de grandes errores la nota de Claudio Fariña, por ejemplo, de lo que sucedió el día sábado en la marcha? Lo dejamos ahí como duda porque nos vamos al siguiente. ¿Va a estar? Nuevamente nuestra Solio Neto, querida, mi gran amiga Solio Neto, una mujer estupenda, espectacular, muy inteligente, pero que tuvo el siguiente café. Refuerzan protección del consumidor. Terminan con cambios unilaterales en contrato bancario. Alarma por incendio de un alimentador del Transantiago. Preocupa el aumento de los buses en mal estado. Presidente Piraña, Piñera, se reúne con Banquimum a horas de la cumple de Naciones Unidas. Partió mal. Furzo la trató de arreglar, dijo Piraña. Piraña, Piraña. Ella preguntó que la llamó y la llamó y la Sol le dijo, yo nunca dije Piraña, dije Piraña. O sea, igual se equivocó, pero nunca dijo Piraña. Es que primero dijo Piraña y después dijo Piraña. Esa es la cuestión. Piraña. Entendido. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, con cariño, las Pirañas, son bonitos. Y tiene súper buena fama. Un amigo, un amigo, tiene una Piraña. Le da el 10 con el brazo, no. Marzo de este año 2011. Año de gracia a nuestro Señor Jesucristo de 2011. Plena competencia a los matinales. Aparece uno en Caral 13 que ya se llama Juntos. Y Carola de Mora, que había estado ahí siempre. Bienvenidos, bienvenidos. Perdón, bienvenidos. Y Carola de Mora, ¿ves? Otro rol. Y Carola de Mora, que había estado siendo cuestionada de todo lo demás.